Ahora si tenemos el invitado del día Ya vinieron los chicos de Virginia Bueno, gracias por invitarme, gracias, gracias No, tú no Estoy acá, estoy acá No, tú no, gracias Todos los días, no Invitamos a una persona más importante Este, invitamos a la Fierita Porque nos va a hablar acerca del partido Pues este, de mañana Perú-Honduras Así que, Fierita, por favor Adelante, Fierita Fierita, tranquilo Fierita, tranquilo Muchas gracias, ¿cómo estás, mi querido? Estimado, Chévere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido vos aquí a Chévere Te presento acá Si no, si no, si no, ¿cómo estás? Pokémon gordo, ¿qué tal? Bueno Squared, Squared Squared, Squared Por favor, Che, colaborá ¿Qué tal, Fierita? ¿Cómo estás? Bienvenido a Chévere una vez más Muchas gracias ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Por dónde has estado? Bueno, he estado ahí haciendo unos trabajos Vos sabés que soy entrenador de fútbol Claro, claro que sí Pero lo malo es que ningún equipo ya me quiere recibir ¿En ningún equipo te quiero recibir? ¿Por qué? No, solamente ahora lo que quiero hacer yo es serucharle el piso a Marcarián Ok Y yo poder estar entrenando la selección peruana Claro, Fierita Por favor Pero antes, Fierita, ¿qué tal? Pasa que te manejas, ¿ah? No, muchas gracias No, tú sabes que es el sexafil que tengo en el medio de la madera A ver, de perfil, por favor Bueno, pues ya no voy a tumbar las botellas Cuida, ahí está Está bien Excelente, Fierita Muy bien Por favor ¿Qué tal te parece el trabajo de la selección de Marcarián? Pues ahora rumbo a Brasil 2014 ¿Vamos o no vamos? Mirá La selección peruana No pasa nada Yo te digo que mejor mandemos al equipo de geriatría del Seguro Social Ah, ya Yo creo que lo haría mejor todavía ¿Lo haría mucho mejor? Claro, si me están viendo Por ejemplo, Gordo Vargas me está viajando borracho Por favor, colabora ¿Dónde se ha visto eso, boludo? Oye, ¿y es cierto que tiene el romance con la conejita? No, el que tiene el romance soy yo Ah, ¿tú tienes el romance? Yo tengo Ah, ya Por eso ese día Vargas se chupó de cólera porque me vio con la coneja Ah, con razón, pues Claro Oye, ¿y qué opinas ahora que Pizarro en Alemania hace goles Y aquí hasta el penal se falla ante Argentina? Eso es lo que me tiene peor ¿Qué es lo que pasa? Tu opinión, por favor Tú que siendo conocedor del fútbol Tú debes decirme, por favor, y a todo el público ¿Qué es lo que pasa con Claudio Pizarro? Mira, Claudio Mejor juega en sus caballos Mejor juega en sus caballos Me vuelvo loco yo, porque Claudio No puedo más Por favor Muy bien ¿Sabes qué? Cuando Claudio Pizarro juegue en la selección peruana de fútbol Yo me vuelvo loco, hermano Me vuelvo loco yo Tranquilo, Pepa, tranquilo Me vuelvo loco Tranquilo, Pepa Se calma Está muy bien el recondicionador, ah, excelente Sí, este Marca Bonabel Bonabel Sí Muy bien, ah Bueno, me has dicho que me vas a traer la jugada polémica más adelante también, ¿no? Bueno, no sé si soy un voluntario para colaborar, por favor, eh La jugada polémica No soy voluntario La jugada polémica No soy voluntario No soy voluntario No soy voluntario Pero más adelante venimos con la jugada polémica Pero antes, acá está la pizarra A ver, Pepa, por favor, explícanos cómo debería ser la alineación para el día de mañana Ante partido amistoso, ante Honduras, pues, ¿no? Mira Pero dibuja la cancha primero, ¿ya? Vamos a ver, acá está el medio campo Ok Listo, está así Acá está la línea y la otra también, este, y acá está el arco Ok Correcto Correcto, excelente Muy bien, entonces La selección peruana va a empezar en el lado de acá No le escuches Boludo Entonces, acá, vamos a poner un defensa y otro Ok Otro defensa acá, otro más acá, acá, y acá Pura vez, pura vez Pura vez, pura vez Pura vez, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Y acá lo ponemos a la foca por si acaso metamos Esa sería la alineación para mí La alineación ¿Quién iría en el arco, por favor? Bueno, este, y vos ponés Carvalo, Carvalo de Melgar Mira, Carvalo no lo hizo mal, pero tampoco bien Me parece que estaba nervioso en ese rato del partido Ok, Bolivia Bolivia Ahora que se marcarán, se le ocurre poner al equipo B ¿Al equipo B? El equipo B que fue contra Bolivia Podemos, pero es un partido de práctica Claro, es un partido de práctica Podemos ganar Porque cuando viene el partido contra Chile Nos van a reventar a nosotros, por lo menos, como unos Cuatro, pero te falta dos Cuatrocientos, uno a cero Pero, 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 ¿por qué así? Por eso es tan pesimista Esa es la realidad Al menos un bolsito Bueno, ya entonces, ya cuatrocientos dos más No, pero para nosotros Bueno, ya entonces le borramos y ya Ni un bol para Perú, ya, por favor O sea, esa debe ser la alineación entonces ante Honduras Yo creo que debemos proteger al arco Al arco, muy bien ¿Y la foca? La foca no, que se vaya acá adelante Por si acaso, como anda con la guacha floja Puede ser que comience a corretear por acá Por este lado, por atrás Y se quede apagado Claro Después va a ir por el otro lado Y en vez de meterme hoy acá La manda la pelota para afuera La manda la pelota para afuera Muy bien, excelente Algún día Algún día, negro ¿La va a ser entregado? Algún día Algún día, negro Muy bien, perfecto Prepáralo, por favor Porque la jugada La jugada La jugada ¿Cuál va a ser la jugada polémica el día de hoy? ¿El penal de Pizarro? Me parece que sí puede ser el penal de Pizarro O en todo caso la carretilla que le hicieron a Pablo Guerrero Ahí está Claro, puede ser la carretilla Las cosas acá La jugada polémica Tenemos que decir Colaborar Colaborar Colaborar, che Colaborar Colaborar Ya, Pepa Este, loquito, colabora, por favor Colaborate, boludo A ver ¿Dónde, dónde ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición, mi querido amigo Pepa? A ver, por favor ¿Dónde es la posición de la jugada polémica? Yo veo en el partido hace tiempo No me acuerdo, pero vamos a ver Ya, muy bien Ok, ok A ver, a ver El jugador está mirando hacia allá Ya, ok Ya, ahí está mirando No, hacia allá Ya Colaborate Colaborate, ya Se vino al otro jugador del otro equipo Ya Y le dio un este Por favor, no, no mires porque te va a doler, eh Pero es la jugada polémica Es la jugada polémica Es la jugada polémica Por favor ¿No era barrera? No era barrera Barrera, ¿quiere? Barrera Entonces protégete más abajo, boludo Lo preparamos mejor y regresamos el gato de la vuelta, querido Estaba así Cuidado con el baile de la chichazara Estaba, ¿no? ¿Ok? No se agarró el otro jugador de un Porque ya se le mandó para otro lado Esa es la jugada polémica Esa es lo que yo vi Yo no sé la cosa viste, tú Esa es lo que... ¿Esta fue la jugada polémica? No, 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 no Yo vi otra cosa A ver, ¿qué cosa viste? Yo vi otra cosa, ven A ver Yo vi otra cosa Otra es la jugada polémica Yo vi otra cosa Me vuelvo loco yo Y yo vi otra cosa A ver ¡Colaborá, colaborá! Sí, colaborá No, no, no es para que te sientes No es para que te sientes, boludo Sino que yo me acuerdo ahora Que el jugador le dio con la silla en la cabeza Claro, le dio con la silla en la cabeza Lo noqueó Más o menos, este, fierita ¿Cómo fue más o menos? ¿Recuerdas? Mira, él estaba como te digo volteando Ya, ok ¿Y cómo agarró la...? Entonces el otro agarró la silla Ya Y le dio así con toda fuerza Y lo volto para el otro lado Algo así, más o menos Algo así, más o menos Ah, muy bien Eso sí Carmecita Cantelli Acá está tu silla Te vuelvo loco yo Te vuelvo loco yo Tranquilo, Pepa Pero bueno, Pepa Este, el partido entonces Entre Perú es recomendable Pero te doy cuenta Yo no vi eso Pepa Ahora que me acuerdo Yo no vi eso Pepa En ese momento en la cancha Había una situación Pepa, ahora Otra La jugada polémica No, no era la silla Era otra Mira Colaborá Por favor, ven y colaborá Che, todavía estás vivo Se está saliendo el gas No, pero no van a prender fósforos Si nos volamos todos, eh Se está saliendo el gas Por favor Bueno, antes de que se termine Se ha salido el gas Sí, está saliendo Se está saliendo el gas Se está saliendo el gas A prenderlo con el fósforo Chancho asado Colaborá, colaborá Bueno Sí, por favor Apaga el cigarro Fierita, ¿ventes un cigarro? Bueno, pero a estas alturas ¿Tienes el balón de gas De dónde? De la cocina De qué Mejor no decimos ¿Tienes o capa? Sí, no Por favor Muchas gracias a todos Muchas gracias Fierita Por venir el día de hoy Como siempre Esperemos que Perú gane Después del partido Del día de mañana Ojalá Eso sí Se tiene que Hay que tener fe Como dices tú Este chévere Hay que tener fe Claro, de hecho que sí Oye, Robertito Muchas gracias por venir Roberto a lo máximo Un fuerte aplauso Para Roberto Angulo Y sus amigos Gracias Roberto Por venir el día de hoy Ven mi hermano Como siempre Alegrando todas las mañanas En Radio Serio 1 Como siempre De 9 a 12 del día De 9 a 12 del día Pero tú tienes Harto personaje Por favor A ver Por favor Roberto ¿Qué otros personajes tienes Por favor Para todo el público Bueno También el negro Que está dentro mío Que no quiere salir Algún día A ver Más o menos Después de un día De repente Algún día Algún día Más Algún día Son millonarios Bebé Bebé Tranquilo Tranquilo Beba Tranquilo Beba Ahora yo estoy así Por favor no me hagas Haciendo esas cosas Porque me vuelvo loco yo Me vuelvo loco Tranquilo Beba Por favor No, mi amor No es el otro amor, la más o menos es así como él No, mi amor, no Mira cómo es el caballo Antes, después Antes, después A ver, loquito, ven tú Tú también, tú antes, después A ver, loquito, a ver A ver, un perfil Ahí está, más o menos Ahí está, ahí está, por favor Antes, después Antes Pero tú estás sacando la barriga a propósito, che Se hace así, mi papá Antes Antes Antes, después Antes, después Muy bien, muchas gracias Muy bien, muchas gracias, mi hermano Muchos gracias, muchas bendiciones ¿Aquí no estás en la radio, por favor? De 9 a 12 del día En el estereo 197.1 Roberto y sus amigos Con todo cariño, hermano Ahí está, muy bien, Roberto Un grande de la comedia aquí en Arequipa Y has estado por Lima también con JB Ya me han contado, ¿ah? Ya me han contado, mi hermano, ¿ah? Sí, estaba haciendo la pepa con la pepa Y bueno, se quedó Porque se mataba de risa también De hecho que sí Le gustó el trabajo Y bueno, estoy muy orgulloso Mándale un saludo a Miguelito Baldión, por favor ¿Ya ha pasado su cumpleaños? Mándale tú nomás un saludo Un saludo a Pachesti A más enano del canal Como se da de enano Que cuando Me dijeron a Martín, ¿eh? Que cuando se suelta uno Levanta a Pol Por favor Fierita, deja tu huella, por favor ¿Dónde dejo? Donde tú quieras ¿Pero dónde va el zapato? No Tu firma, tu firma Donde tú desees, mi hermano Acá Ahí está muy bien Con todo cariño para la gente de Che A ver Ahí está Para mi pata Che Muchas gracias Arequipa Gracias Roberto Mulo y sus amigos ¿A partir de qué hora está Robertito? De 9 a 12 en Estéreo 1, querido Ahí los espero Va, 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 colabora Muy bien En Estéreo 1 Un abrazo muy fuerte a toda la gente de Estéreo 1 Gracias Robertito por venir el día de hoy Muchos éxitos Muchas, muchas bendiciones ¿A Roberto? Sigue creciendo muy bien A nivel profesional Nos despedimos Robertito juntos Muchas gracias Nos tenemos que ir a Arequipa Mañana nos vemos a partir de las 6 Chao Arequipa Mañana miércoles Chao Chao, muchas gracias a todos Camina como quiere Y luce como quiere Eres un chico chevere Chevere Chevere, chevere Chevere, chevere Ese niño es la locura mujer Chevere, chevere Cuando ese niño camina La tierra tiembla sus pies Chevere, chevere Camina bonito, pisa bonito Ese muchachito todo le queda bien Chevere, chevere Chevere, chevere Chevere, chevere, chevere Chevere, chevere